Te la dejaste en el hospital. ¿Cómo sabes que trabajo aquí? ¿Por qué estoy a suísica? Siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. No puedo estar mucho tiempo en el mismo lugar, me aburro. ¿Cómo llevar los estudios? Y eso es lo único que te importa, papá. ¿Qué quieres? Acabar viviendo en un barco como yo. ¿Qué te pasa? No le he dado la beca. Enhorabuena. ¿Cuándo te va? ¿Y Jorge? Le hago invitarla a comer. Jorge ya no trabaja en este hospital. ¿Y no me cuentas nada más? ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Quién era? No sé, no lo miré. Me quedo con los Paz y Jorge de antes. Cuando hacíamos intercambios de parejas y esas cosas. Neus, a tu novio le tienes que contar todo. No me digas a mí que a tu mujer le cuentas todo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Mucho. Doctor del Lomo. ¿Cómo va esa jubilación? Hombre, jubilación, jubilación. Jefe de ophthalmología, pero otra vez con las mentiras. Toca'm en las tetas. Ahora.